El libro de Enoch nos revela la verdad. Históricamente, se ha sugerido que fue retirado en el siglo IV debido a posibles inexactitudes en comparación con las escrituras originales. Sin embargo, ¿podríamos considerar otra perspectiva, y si fue retirado porque revelaba una verdad incómoda acerca de la humanidad? En este libro, se nos presenta un relato fascinante sobre los vigilantes, un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios y comenzaron a transmitir conocimientos prohibidos a los humanos, como la astrología y la creación de armas de destrucción masiva. Además, estos ángeles se relacionaron con mujeres humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nepilim. Algunos pueden argumentar que el libro es falso, pero las descripciones detalladas de cómo el mundo, el sol, la luna y la ubicación de los ángeles vigilantes se vieron afectados dan pie a reflexionar sobre su veracidad. En conclusión, el libro de Enoch nos invita a considerar una narrativa alternativa sobre la historia de la humanidad y la intervención divina. Su contenido nos lleva a cuestionar lo que realmente sabemos y a explorar nuevas perspectivas sobre nuestra existencia y nuestra relación con lo divino.